Última noticias en desarrollo de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento. James Comer vaticina un impeachment contra Biden en primavera. El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sostuvo que la investigación había producido muchas llamas humeantes. Patriotas, el representante James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dijo durante una entrevista a Fox News que a principios de la primavera del próximo año se produciría, probablemente, un voto de impeachment contra el presidente Joe Biden, cuanto antes mejor. Amigos, Comer aseguró que el Comité había encontrado muchas pistolas humeantes. Sostuvo, asimismo, que la investigación de ahora en más se centraría en dos objetivos, la corrupción de la familia Biden y los esfuerzos del gobierno por encubrirla. El papel exacto del mandatario demócrata también es una incógnita, que Comer aseguró todavía deben resolver. Y por qué Biden había mentido, al menos una docena de veces, a los estadounidenses. Si yo fuera Hunter Biden, me gustaría responder a nuestras preguntas. Si no ha hecho nada malo, puede ir y defender su buen nombre, dijo el republicano de Kentucky sobre la citación al hijo del presidente para que comparezca frente al comité de supervisión. Mis patriotas, Hunter Biden es una de las 24 personas que Comer dijo que el comité que lidera oirá antes de cumplir su mandato de realizar un reporte sobre las presuntas conductas irregulares del presidente y sus allegados. Quienes no acudan al llamado serán declarados en desacato, aseguró. Y tú cuéntame, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Recuerda, estar informado es la clave para entender el mundo que nos rodea. Hasta la próxima. Dios los bendiga. 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 Dios los bendiga.